Un experto, ¿hay trivia hoy no? Quinto disco de la pista, ¿y cuál es? Pero hoy no vino justo el que la pide siempre, ¿sí? Bueno, no importa. Esa, tocan esa. Bueno, el quinto disco, a ver Julián, vos lo hacíamos como vos. Muy bien, Julián está. Sí, de cañón. Está en la película, o sea que está en el lado uno el disco. Es el último tema de lo que era el lado uno. El boleto, muy bien. ¿Quién hizo versiones en castellano? Los Shakers, Sandro, Sandro y Los Shakers. Ok, pero vamos a ver en inglés. Ok, T-T-Roy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!